Hoy vamos a ir al museo de Frida Kahlo No soy papi, pero te reparto Dale, perri Se ponía el barico así Para allá Yo vine con los deber hoy para que dé más intelectual El intelecto te dan ganas de comer O sea, para mí cuando te ven intelectual te dicen ¡Epa! De comerte a vos, digamos Estamos yendo en metro Llegamos a lo que es el metro ¡Ay, no! No me la conté Ahí está O sea, si fue de 39 a 33 En su pozo ¿Cuánto cuesta? ¿6 pesos? Estamos en el vagón de las mujeres ¿Cómo es ahora? En el primer vaso de las mujeres son dos mujeres, ¿verdad? ¿Este es el vagón de las mujeres? Sí Hay vagón solo para mujer, en lo que es el metrobús Yo pensé que en el surte también También, el primer vagón del surte O del metrobús en este caso Es de mujeres Me parece increíble En el metro hice un video Con el cual se van a reír Casi me reviento a la madre Y por otro lado Hoy me subí al colectivo y me senté en el fondo Porque sé que en el fondo vos querés Camino, camino atrás mío Viste, yo me estoy yendo para el otro lado Frida Kahlo Llegó a mi vida cuando yo era muy chica En realidad es la vida de todos Porque yo como la conocí fue por la cantidad de merchandising que hacían de Frida Kahlo A mí me parece muy flashero O sea, en la cartuchera, en lápices, lapiceras En cuadernos Mi mamá también era muy fan Por lo que es la cultura mexicana Porque Frida Kahlo Yo estaba teniendo un momento súper místico Conectando con Frida Un momento súper místico Y yo vine y le dije Che, no se adoramos Che, estamos perdidas como chupete en el orto Creemos que la parada es esta Este morado Nos vino a ayudar, gracias No, volván A ver si podemos subir RTP Reloj, todos, perros Bolvo A mí me decían que era un bolvo Un novio mi canal Dos mil cuatro pesos Este colectivo O sea, que gastamos Cuatro más seis Cuatro, cuatro, cuatro Deberíamos haber buscado por internet Las entradas Pero no lo hicimos Entonces ahora estamos arriesgándonos A que quizás no entramos Frida Kahlo No consideraba que su arte sea surrealista Ojo, con esto te estoy tirando data Porque ella decía que en realidad No eran sueños los que pintaban y pesadillas Sino que era lo que ella vivía en su realidad Yo tengo miedo que acá haya muchos motochorros, boludo Perdón, chicos I'm tourist Bueno Gordi, tu información live Frida Kahlo sufre un accidente a los 18 años Que transforma su vida O sea, otra vez mi momento histórico se vio abatido Sigo con la información Porque me informé para hoy Para Frida Kahlo igual porque la amo también Yo me hice muy fan también cuando vi la película de Salma Hyatt Frida conoce a Diego Rivera En la prepa En la secundaria Hacía sus pinturas Y le iba a mostrar a Diego que estaba pintando el mural Todo esto yo lo leo en internet Espero que sea verdad Yo te lo estoy informando Que me parece increíble esta historia de amor O sea, ella era jovencita Y todavía tenía mil años más A mí también me gustaban grandes Ahora me empezaron a gustar más chicos Igual si está por ahí me querés dar bola Ella se enamora perdidamente de Diego Rivera Se casan Los padres de ella no quieren que ellos se casen Yo supongo que los padres ya veían que era él un bicho Se casan Sus obras representan todo el dolor que ella va sufriendo a lo largo de su vida Un aborto espontáneo que tiene Porque por su cuerpo Por cómo queda luego del accidente No puede tener hijos Diego Rivera le es completamente infiel A Frida Ella sufre muchísimo Estas son las mejores de sus obras O sea, la mina transforma todo su sufrimiento de mierda Porque realmente fue horrible en arte, chabón ¿Entendés lo que es eso? Sí, era O sea, yo me largo a llorar y como Y la mina, en vez de llorar Pintaba cosas que quedaron en la historia, ¿entendés? Imagínate que Diego Rivera le fue tan infiel Que hasta incluso estuvo con su hermana Cristina Le llaman Cristina, Cristina, Cristina Todo esto y nos tenemos que volver a nuestra casa Sin tener la pinche entrada Me quedo en la puerta hasta que me dejen entrar Frida, Frida Es por ahí porque ya hay colores Sí, acá Los presos Los presos del bus que vinieron en Buenos Aires Veníte en el metro y en el dos Estamos tratando de averiguarse De hecho que vení con entradas Es una cuadra y media Ahí pueden seleccionar en la maquinita Cuántos boletos quieren Solo con tarjetas No hay efectivo de ninguna forma No, no, no Es caminar a saldades Perdóname, no sé cómo tenemos tarjeta Tenemos dos efectivos ¿Cómo podemos hacer? La cuestión es que solamente es pago con tarjeta Doxo venden unas tarjetas que se llaman saldazo Que después te cuestan como 50 pesos Y les puedes depositar tu dinero Acá compra papel histórico también ¿Cómo le vas? Estamos buscando una tarjeta saldazo ¿Puede ser? No hay saldazo, ¿verdad? No mames Le pregunté más si señor Hagamos cara de buena Empezá con cara de buena acción Bueno, ¿cuál? ¿Por qué no? O sea, cualquiera que nos dé su tarjeta ¿Vamos a la gente que vende boletos de Florida Caló? ¿Para el museo? No me comí No me comí un momento De casi me muero en el colegio Pero no entro No, por eso La guardia tiene su tarjeta No sabemos cuánto nos va a costar O sea, son 500 pesos O sea, son 2.500 argentinos No soy Rappi, pero te reparto Dale, Ferri Se ponía el barico así Era así por la calle La llamo Celebrity Acá venía de Aster Hola, ¿cómo va? ¿Nos invitó Frida? Hola, ¿estamos en la mesa de Frida? Eso cumple No sé, Frida, no me taquen un regalo No nos dejan entrar, vamos a decir esto Tu mamá le vendía los pinceles a Frida Tía, abuela le hacía los peinados a Frida Era su pelo, era coafer Podía que sí Sí No había nada de Diego Rivera Pero no sabemos cómo es la relación Calma que están peleados Y tengo ahí un mambo Sí, lo puedo decir Yo soy hija Una hija no reconocía a Diego Rivera Sí, vos sabés que te lo quería preguntar Primero, en principal, hay un techo de cosas La maquinita de la suerte Porque sin esta maquinita no ha entrado ¿Cómo vamos a morir a quedar? ¿A qué hora cierra el museo? ¿A qué hora cierra el museo? A las 5 Y culiás, ¿a qué hora vamos a entrar? ¿A las de 45? Mira, capaz que no es tan grande ¿Qué? ¿En 15 minutos lo vamos a hacer? Ah, le contemos de joven Hola, ¿cómo estás? Te hago una pregunta ¿A qué hora cierra el museo de Frida, sabés? 5 Y si yo saco un ticket de 5 menos cuarto ¿Lo recorre todo en 15 minutos? No Haz de cuenta, cerrar el museo a las 5 Para que ya no entre gente Todos los que están adentro Va a ahorrar y pagando sus últimos ahorros Para entrar al museo de Frida Gracias, Mike Estos son mis ahorros de los 15 No nos estarán cobrando doble, ¿no? No, por favor Entramos al museo Está el Diego y la Frida Vamos a ver Che, pero ¿ahora qué hacemos durante una hora 45? Ah, eso no lo chequeamos No, comemos un pancho ahí, unos panchitos Bueno, unos panchitos en el otro Acá no se puede comer, ¿no? Amigo Hola Me encanta que siempre te saludo Tenemos como una hora y cuarta para estar esperando Para tomar un café o algo Es todo lleno, ¿no? De parada, una... A ver, para que venga la chica le preguntan Vale, por favor Gracias Estamos de Argentina puntualmente a comer acá Gordi, ¿viniste de Argentina a comer acá? La verdad que nos llevamos de retiro Dicen que querés ir a comer los panchos Acá, a la casa de la Frida Mira qué lindo Es la mesa de los niños, mira lo que es Es la mesa de los niños Ah, es la mesa de las rodillas A ver, Gordi, relajate para atrás Vení, Gordi, que nos van a echar De pedo logramos entrar y que ya nos van a echar Qué buena suerte que tuvimos ¿Cómo te sentís que conseguiste entrar y el golpe de comida? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Mi nombre es Lakshmi Colombero Me dicen la Perry Estas son las dos entradas que me costaron casi un hígado Mentira, mi amiga A mí no Yo no se los voy a pagar nunca Gracias tía por pagármelo Un beso a mi mamá sobre todo Le acabamos de botear a toda la entrada del lugar Para poder ingresar a comer lo que sea ¿Qué sentís en ese árbol? Acá es donde se dieron el primer beso Frida Kahlo y Diego Rivera Ah, por eso el corazón Por eso el corazón Qué ricas las pizzas acá, ¿no? ¿Qué dónde pongo? Pizza Ah, uy, perdón No, es que no estamos viendo la cabeza Ah, claro, acá Salchichas, hamburguesas, baguettín ¿Querés que... Pensamos que te llamamos vos? Vale, gracias Ah, gracias ¿Pisas de elí? Calamares No, calamares No Pera o hibera Yo quiero ¿Lasaña de boloñesa? Llegaba con una lasaña y ni va No, sí, no, no No, 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 no ¿Cómo andás? ¿Pisa de mitad y mitad? Uh-huh ¿Mitad provolone y mitad margarita? No, no, no La provolone tendría que ser mediana completa O el spisa de otra Porque una spisa de otra spisa de deli Claro Me imagina Entonces Ah, ¿cómo hago? Acá Entra de vuelta Entonces buscamos dos pizzas clásicas Y ahí la hacemos mitad a mitad Para, si querés Ahí te volvimos a decir Sí, o te podés quedar Pero como quieras Minerales sin gas No, no Sin gas Ah, sin gas Claro, sin gas Claro, gracias Naturales Es natural Acá, atención Esto es data muy importante y de vista Cuando te dicen agua mineral Es agua con gas Cuando te dicen agua natural Es agua sin gas Y si querés tomarte un fermé Andate a Argentina Uf, y manden No, mentira Acá conseguimos fermé Lo que pasa es que es italiano Taliano No es lo mismo Bueno, mirá Me intentes buscar acá Margarita y otra Hay una teoría que ella dice Que el aire está muy contaminado Dice, ¿ves que dice muy mala? O sea, no es que dice mala Mi teoría es de que, bueno Es el oxígeno que va directo a la bocha ¿Entendés? O sea, vos inhalás y va toda la sangre Entonces Yo creo que es eso Puede ser Como dije en un momento La luna Puede ser La comida Puede ser que allá salimos de joda La altura, boluda La altura es un montón La altura Ni bien llegás Te pasa como que te quedás medio tonto Claro Porque te tenés que adaptar a la altura Lo que pasa es que te salen mocos Como con tierra Literal Eso te pasa Ni bien llegás acá Es como el oxígeno Y por ejemplo También me pasaba como que me sentía resfriada Ni bien llegué Claro Sí, sí Cierto, cierto Frida Kahlo Además de una artista Increíble Y todo lo que vos quieras Fue una mujer icónica Una mujer Que se animó A tener su look No me digas que se llama Frida Ella entera La chica que nos dejó entrar Se llama Frida La moza se llama Frida Literal Ay, le quiero sacar el ¿Será? O sea, dirán Frida entre todos Vamos a ver Las obras La ropa que usaba Dónde vivía Dónde pintaba ¿Entendés que es como? ¿Dónde dormía? ¿Dónde estaba? Es fuerte Me dan ganas de llorar Chicos Esta pieza es increíble Chicos La cuenta de hoy es 4.50 4.45 entramos Y a las 5 cierra el lugar Así que Otro de nuestros grandes éxitos 15 minutos en la casa de Frida Se llama ¿Y 45? ¿Qué pueden hacer la fila? Bueno Muchas gracias 4.30 ¿Puedo ir para el segundo? O sea, con uno mismo Podemos entrar en los dos ¿Un año? Ah, buenísimo Si vos tenés la de Frida Kahlo Tenés también el de Diego de Rivera O sea, los dos Estoy re feliz Podemos ir Llegan todos Escúchame, llegan todos Tienen una gota de sudor Llegan todos impecales, impoluta Yo hace cuatro días que estaba acá Me saqué el barrijo de acá Las gotas me caían de hoy Dices de 500 pesos ahí No, esa es la propaganda del City Ah O sea, me voy a llegar nunca Escúchame Danos la información Cheteame acá Se están mirando, ¿no? Amor Pero ella le está tocando la pelada a otro No hay dos sin tres ¿No hay dos sin tres? Ché, se nos están guardando sin carpa Sí, no sé Sí, boluda Porque... Ella se coló, estaba atrás Está en el video, está grabado ¿Real? Debe decir que entra a 4.30 ¿Qué es esto, boluda? Que se me colen ¿Pero cómo es esto? Ché, yo tengo una barriga, boluda ¿No ves la cara de pavotas? Yo no la estoy pudiendo hundir ¿Viste cuando no podés hundirla? La comimos toda la barriga La gente te va a colar Te voy a matar como primero En la primera Sí, no hay Corrite chance Expectativa de la Bordi Diciendo que se le colaron Es loquito La concha de madre ¿Qué haces? Me acaba de colar La Bordi diciendo que se le colaron Hola, discúlpame Si no te molesta Hace 4 horas que estoy en la fila Perdóname que te moleste Pero me gustaría pasar yo Hola, discúlpame Si no te molesta Me estoy a punto de desmayar Porque estoy hace 2 horas esperando ¿Puedo pasar por ahí? La pregunta del millón es ¿En 15 minutos Recorreremos el museo de Frida Kahlo? Seguime Y quedate mirando hasta el final Yo les recomiendo que hagan tour y bus, chicos Estamos avanzando Chicos, estamos en la casa de Frida Kahlo Así se los digo No, no puede más este lugar Estamos yendo al baño Literal Ella quiere cagarle el baño a Frida Kahlo Señorita, mi primer cago en el baño de Frida Kahlo Hola Hola ¿Puedo preguntarte un favor? Sí Acabo de decir algo Cuando tengo una casa La voy a pintar de color azul La amo, güey Epico ¿Qué? El baño La��뇨 La idea La idea Mira Biorna La idea Llegar Es La idea ¿Qué? Twenty Es ¿Anру La una Va Living Y Happiness Y S futur Simple La idea De Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.